...posición por centro de cancha, el ejemplar Mardoson afuera lo plantea lucha, Wildbox y Wildbox destaca en la punta, te explose sobre Mardoson, en el tercero dos puertos de la punta, vino de crías, el cuarto de una mazana, en el quinto viene pegado a la gananda, un toro malga y victorias, el sexto de chocolate, séptimo y último, se está quedando en medio del primer al último, hay aproximadamente unos 14 cuerpos en 22 segundos, exactos, registra el primer parcial, sigue la fuerte pelea entre Mardoson por dentro y por fuera, Wildbox, desde el tercer lugar viene avanzando, Valkyrie lo propio intenta hacer Mardoson, en el quinto de la recta definitiva, Valkyrie ve un viaje por centro de cancha, se ha podido de la punta, en el segundo viene atropellando por fuera a Fitzgerald, en el tercero Mardoson, en el cuarto en el centro de la luna, haciéndole ejemplar Wildbox, restan 150 para la meta, y difícilmente derrotan al titulo de Ricardo Máñez, pero les va a ganar muy fácil para el segundo Midi, y les ganó el 3 del Kree, en el segundo 5 cuerpos Midi, y para el tercero Riva, Mardoson hace el cuarto Fitzgerald, en el quinto Michael Victory, y en pasada final el sexto lugar para chocolate, y último se haga Wildbox. Gracias. 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 Gracias.